Tú lo harías, es una obra escrita por Megan Maxwell, sumergiéndonos en una comedia romántica que destila humor, sorpresas y lecciones de vida. La historia se centra en tres mujeres, cada una en su treinta y tantos, y cada una con una vida completamente distinta. Tenemos a África, una apasionada periodista con aspiraciones de convertirse en editora. Luego está Gemma, una profesional en marketing y publicidad, juggling her demanding career with the joys and challenges of being a mother to two children. Y por último, está Belinda, cuya vida diaria implica limpiar habitaciones en hoteles y hospitales. A pesar de sus marcadas diferencias, el destino decide entrelazar sus vidas en un inusual local, BBT2X. Este peculiar encuentro, aparentemente simple, da origen a una amistad sólida y profunda entre ellas. Unidos por sus experiencias pasadas y heridas amorosas, las tres se encuentran con suelo, apoyo y risas en su nueva amistad. Las sesiones de vino se convierten en su santuario, un espacio donde se desafían mutuamente a vivir más allá de sus límites, a deshacerse de los miedos que las han detenido y a abrazar la vida con audacia. Estas reuniones son una afirmación del poder de la amistad y un recordatorio de que no importa cuántas veces la vida te derribe, siempre hay una forma de levantarse, aprender y seguir adelante. La novela, además de ser divertida, es una celebración del empoderamiento femenino, resiliencia y amor propio. Nos muestra que el poder de reconstrucción de una mujer no conoce límites y que después de cada desafío, emerge más fuerte y decidida. Así que si buscas una historia que te haga reír, reflexionar y tal vez derramar una que otra lágrima, tú lo harías, es la elección perfecta. Prepárate para una montaña rusa de emociones.